Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Bademecum Veterinario, este espacio semanal en el que compartimos información sobre la salud de los animales de producción. El llamado recorte funcional es clave en el éxito de un programa preventivo podal para las vacas. Veamos de qué se trata y cómo aplicarlo en combinación con otras acciones. Nos lo explica un especialista en podología bovina. La realidad es que cuando yo empecé trabajando con esto de la podología acá en la Argentina, la creencia por parte de los productores era que, y por parte nuestra también inclusive de los colegas veterinarios, los pocos que había trabajando en este tema, era que lo importante era tocar cuando la vaca ya estaba renga. Entonces, bueno, un poco a raíz de los viajes que fui haciendo al exterior, tanto a congresos o a trabajar, he estado en Inglaterra, en Alemania, en Holanda. Hemos tenido oportunidad también de visitar países vecinos, mismo con la diplomatura, porque la diplomatura de Medicina Productiva Lechera de la Universidad Nacional de La Tapampa, de la cual formo parte como instructor en el módulo, el módulo de podología. Siempre se trata de bajar línea de que esa creencia, no quiero ser por ahí muy determinante en esto que estoy diciendo, pero ¿es importante tratar vacas rengas? Sí, pero lo importante también es llegar antes y trabajar con la parte de prevención. O sea, siempre se baja la línea de lo que es un programa preventivo por ahí. O sea, evitar que la vaca esté renga. ¿Va a haber vacas rengas? Sí, siempre va a haber vacas rengas, por múltiples factores, llámese veranos con mucho calor o con mucho barro, dependiendo del tipo de modelo productivo. Hoy en la Argentina se están empezando a ver sistemas que quizás, cuando yo arranqué como veterinario eran un poco utópicos, pero hoy están empezando a ser más comunes y se están empezando a ver bastante, más que nada en la provincia de Córdoba, como los compost barn, con sistemas robóticos, camas más fundas de arena, dry lots, que eso quizás ya es un poco más común para la vista nuestra del veterinario, y ante situaciones climáticas adversas suelen aparecer los problemas. Y si a eso vos le agregás una rutina de recorte deficiente donde no se realizan scores en fosa o scores de locomoción, que es la manera de marcar las vacas, o sea, de elegir las vacas que son aptas para un recorte. O sea, yo a mí siempre me gusta hablar o de transmitirle a los colegas que vienen a hacer la diplomatura de puntualmente buscar la vaca con incomodidad, o la vaca con sobrecrecimiento. Entonces, siempre el productor dice, vos me estás recortando esta vaca y la realidad es que no te arrenda. Entonces, bueno, uno lo que tiene que tratar de explicar es que ante la presencia de ese sobrecrecimiento, luego pueden aparecer problemas mayores, como enfermedades de línea blanca, búlceras de suela, donde es necesario después la utilización de tacos y los tratamientos terminan siendo mucho más costosos. En el caso de haber infecciones, abscesos de suela, tienen que utilizar antibióticos, antiinflamatorios y en muchos casos refugar la leche. Por eso, cuando hablamos de recorte funcional, lo que buscamos son vacas con incomodidad y buscamos tratar vacas donde lo que hacemos es una poda funcional. Es buscar aplomar esos animales para mejorar la locomoción de los mismos y, bueno, siempre algún litro más le vamos a sacar al animal y evitamos caer en este pozo de tener lesiones instaladas. Es una técnica, o sea, es conocida mundialmente como el método holandés. Después hay distintos tipos de técnicas, o sea, de recorte, ¿no? De los pasos a hacer seguidos. Lo que yo siempre trato de bajar es la línea de que los pasos, como se le dice paso 1, paso 2, paso 3, que son largo de pinza, espesor de suela, y después el modelado del hueco axial, que eso es lo que comprende netamente el recorte funcional. Son pasos como para darte una guía cuando vos arrancás. Después uno, cuando va recortando una vaca, como los videos que vos pudiste ver, uno va, paso 1, va mezclando, o sea, paso 1, paso 2, y después por último hace el paso 3. Porque esto, a mí me gusta buscar ejemplos muy prácticos. Esto es como el peluquero que recorta el pelo. O sea, si vos metés un tijeretazo muy profundo, probablemente te hayas mandado una macana y después es muy difícil volver atrás. Entonces, por eso los pasos. Y básicamente es muy pragmático, como los holandeses, lo que se busca, dice y llanamente, es que la carga que recibe el miembro sea la misma para ambos dedos. Porque, a Dios gracias, el bovino tiene dos dedos, a diferencia del equino. Entonces, a la hora del aplomado, si nosotros tenemos alguno de los dedos más lesionados, también eso nos permite jugar un poco con los espesores de suela y las cargas que van recibiendo los dedos. Es muy matemático. Te lo pongo en un ejemplo práctico. Si vos tenés que partir la vaca en dos, entre lo que es miembros traseros y miembros delanteros, la vaca, partimos de la base, que tiene cuatro dedos en cada tren, y cada uno de los dedos debe recibir el 25% del peso. Esa es una situación ideal y te diría que es imposible de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque por biomecánica, o sea, y por cómo la vaca anatómicamente y cómo va caminando, va desplazando cargas. O sea, se mueve en forma, si uno mira una vaca de atrás, se mueve en forma de péndulo invertido. Se va moviendo en esta posición. Entonces, al moverse en esa posición, hay desplazamiento de cargas. Y en esos desplazamientos de cargas, los dedos laterales traseros de los miembros, o sea, de los miembros del tren posterior, hay un momento durante la locomoción que reciben más peso. Y viceversa, en miembros delanteros. O sea, en miembros delanteros, los dedos que tienden a crecer más son los dedos mediales. Entonces, esta es una situación que se da y se ve muchísimo más acelerada por los tipos de producción que se están viendo que te mencionaba. O sea, sistemas de confinamiento donde la vaca camina mucho menos. Entonces, al haber sobrecrecimiento, las vacas tienen una buena nutrición, la tasa de desgaste de la pezuña baja, y la tasa de crecimiento de esa pezuña es mayor. Entonces, esa es la explicación con la cual este trabajo, con el devenir de las producciones más eficientes, donde uno va, no sé si el término es el adecuado, pero va más enroscado y trata de exprimir y sacarle siempre un litro más a la vaca, esto es una práctica, dice y llanamente, esencial. Es fundamental para poder sacarle mayor cantidad de lactancias a la vaca, y evitar refugos tempranos. Bueno, en síntesis, la realidad es que trabajar con vacas, con sobrecrecimiento de pezuña, haciendo scores de temposa, o scores de locomoción, y trabajando en lo que es la parte preventiva, termina siendo siempre mucho más redituable que tratar animales rencos, ¿no? Que ya presentan un score de locomoción 4 o 5. Ya lo decía mi abuela, más vale prevenir que curar. Y esa es un poco la idea que se trata de bajar con esta técnica, ¿no? Es momento de presentar a las empresas de la industria medicinal que siempre nos acompañan a la hora de difundir conocimientos sobre sanidad animal. Ya volvemos con más información en Bademecum Veterinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!